Un giro brusco para sobrepasar al otro vehículo causó que el joven saliera despedido. En una de las curvas posiblemente que se haya abierto la puerta porque se visualiza que mi sobrino sale expulsado del vehículo. Por si fuera poco, es abandonado por quien lo transportaba. La víctima es Adrián Gárate, un estudiante de arquitectura de 24 años que quedó con graves heridas. La radiografía muestra los coágulos de sangre, las fracturas en la cabeza, en la parte de la columna. Está en cuidado bendecido. El accidente ocurrió en el cruce de Atahualpa y Unión en Villa María del Triunfo. El joven permanece inconsciente en el hospital 2 de mayo. Del conductor nada se sabe. Ayúdenme a ubicar y ayúdenme a hacer justicia. Este no debe quedar en pugnes. Como propietaria de la unidad figura Marlene Vázquez, pero ante las autoridades ha asegurado que ya vendió su vehículo. Solamente que como la venta ha sido el 30 de junio en sistema, todavía figuro yo. Por eso que a mí me están subiendo en la tele, en el Facebook. ¿Cómo se llama la señora? Aquí está. Sandra Elizabeth Imán Bermudo. A la familia le urge hallar al responsable, más aún debido a que se va agotando la cobertura del SOAT. Ya existe una denuncia por delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Amigos, muy buenas noches. Esto es ATV Noticias. Y nos vamos ahora con un caso de feminicidio que se debió de haber evitado. Un sujeto asesinó a golpes a su pareja, quien poco antes había grabado un desgarrador video clamando por ayuda a las autoridades. Muy buenos días, soy María Bolinda Ruiz García. Un llamado de auxilio que no fue escuchado. Una mujer de mirada atormentada que ya no podía más. Atrapada en un espiral de violencia, abusos y adicciones por parte de su pareja. Una relación de la que estaba decidida a salir. Yo puse muchas denuncias acá en la comisaría de Ingunza. Contra Walter me están Zaneira. Él me humilla, me maltrata delante de mi hija pequeña. Pero la ayuda para Olinda nunca llegó. Y como muchas otras más, fue asesinada de la manera más salvaje. Golpeada hasta la muerte al interior de su vivienda en San Martín de Forres. Que le ha golpeado horrible a mi mamá. No sé si le habrá cuchillado porque está como rasguño. Creo que le ha tenido escondida a mi mamá ya fallecida. Y como ya no podían hacer nada, han tenido que avisar a la policía. Esta madre sabía que si no hacía algo, era solo cuestión de tiempo para que Walter me está en Zaneira, cumpla sus amenazas. No solo lo denunció infinidad de veces. También decidió grabar un video donde narró los cinco años de infierno que vivió a manos de este hombre. Que se ganaba la vida como reciclador. Y era un adicto a las drogas y al alcohol. Me amarró mi boca, me cortó mi pelo, me maltrató acá, esto de acá también, mi brazo. Me metió a un ropero ahí. Y yo pedí auxilio y nadie su familia se metió. La señora Lucía Neira Navarrete también le golpeó a su madre. La hija mayor de Olinda, fruto de otra relación, señala que su madre era una mujer intachable hasta que conoció a este sujeto, que como manzana podrida la arrastró junto a él a su mundo de vicios. Desconoció a ese tipo, se encaprichó y se puso a vivir con ese tipo. Mi mamá es una persona que sufre por adicción del alcohol, el tipo la ha manipulado varias veces. Pero esta aterrada madre muchas veces intentó salir por sus propios medios de este círculo vicioso, pensando también en los dos bebés que tuvo con el que luego se convertiría en su asesino. Aunque él, aprovechándose de la dependencia emocional que tenía sobre su víctima, la buscaba para convencerla de que vuelvan a estar juntos. Me escapié porque estabas orinando. Si no me asalías, me asalías. Oye, no me mientas, Solita, no me mientas. Vamos, todos mis amigos dicen que también me harían ahí. Y yo, mira, sin embargo, yo te recojo. Vienes llorando, me recibo y yo de nuevo te recojo. Vamos, te digo. Sin embargo, al verla decidida dejarlo, Walter Vestanza golpeaba donde más le dolía, con quitarle a la única hija que aún seguía con ella, pues el más pequeño fue llevado a un albergue. ¿Qué te vas a quitar, amigo? ¿Qué te vas a quitar? No te vas a permitir que la veas, malas madres. Acá vemos como este sujeto hacía obscenidades frente a la pequeñita. Es por ello que cansada de tanto maltrato y humillación, Olinda ya no quería recibir ni un golpe ni insulto más. Su única salida era acudir a las autoridades, las mismas que no la atendieron a tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres? Irme a una casa de acogimiento. Yo sí quiero, necesito estar ahí en la casa de acogimiento, porque esta es la casa de mi mamita y no puedo entrar acá tampoco. En el nombre de Dios Todopoderoso. Finalmente a la historia se repitió una vez más, Yolinda Ruiz García pasó a ser parte de la lamentable lista de mujeres que creyeron firmemente en que las leyes peruanas se pondrían de su lado, sin imaginar que la muerte ganaría la batalla final. No se comprende cómo esta mujer le pide a las autoridades con el corazón en la mano, por favor, llévenme a una casa donde pueda yo estar a salvo. Y las autoridades no lo hicieron a tiempo. Bueno, nada menos que 48 denuncias tenía en su contra esta persona, Walter Mestanza Neyre, el sujeto que la mató a golpes y quien incluso tenía denuncias por golpear a su propia madre. Fueron cinco años de un calvario que se volvió eterno. Un infierno de alcohol y otras adicciones que le hicieron tocar foto. Pero el amor por sus hijos hizo que muchas veces Olinda Ruiz García clamara por ayuda a las autoridades. Siempre la ha maltratado, la ha pegado. Yo le acompañé a hacer las denuncias, el policía venía y no hacía nada. Decían que tenía protección de vidas, protección y al final yo ya algo me decía que es por las puras. La reciente víctima de feminicidio tocó muchas veces las puertas de las comisarías. Sin embargo, no encontró el apoyo que necesitaba para rescatarla de las garras de este desquiciado. En el registro policial de Walter Mestanza Neyre figuraban 48 incidencias, que incluyen además denuncias de su propia madre. Una de las últimas acusaciones que Olinda hizo contra su verdugo es de marzo de este año. La madre de 43 años había decidido dejarlo para siempre, a lo que Walter la buscó. Y tras llevarla con engaños a un inmueble, la comenzó a insultar de la peor manera, para luego darle un puñete en el rostro, ocasionándole un hematoma en el ojo izquierdo. Un mes antes, en febrero, Olinda fue corriendo a la policía a denunciarlo por violencia en contra de su hija. Y es que este feminicida jaloneó de los cabellos a su pareja y la arrastró, para luego golpearle en el rostro y espalda con puñetes y patadas. Todo frente a la pequeña de apenas tres años. Mientras que en julio del 2021, Walter Mestanza sacó todo su instinto animal contra la madre de sus dos hijos, a quien lanzó terribles calificativos, y luego le dio una paliza gritándole, no te mato para no ir preso. Asimismo, en julio del 2020, este maldito cogió un cuchillo para atacar a Olinda, logrando herirla en un dedo. Pero este despiadado hombre no tuvo compasión ni de su propia madre, doña Bernardina Neira Navarrete, a quien golpeó con un puñetazo en el pecho, solo porque salió en defensa de su nieta de tres años, según figura en esta denuncia de abril de este año. También en abril, pero del 2021, Walter Mestanza, en total estado de ebriedad, empujó e insultó a la mujer que le dio la vida, nuevamente por salir en defensa de su menor nieta. Tampoco su hijastra, la hija mayor de Olinda, se libró de su violencia, y a quien también amenazó. Eres una maldita desgraciada, en una esquina puedes aparecer muerta, y cuida a tu mamá porque ella también puede aparecer muerta. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué las autoridades dejaron libre a este hombre salvaje por donde se le mire, y que tuvo carta libre para acabar con la vida de la mujer, que pese a sus intentos, no pudo escapar de él? Y más adelante, una anciana resulta herida en medio de una batalla campal entre serenos y ambulantes. Esto se lo vamos a contar más adelante, pero antes. Se supo que eran policías los que iban a ser víctimas de un feroz asalto, pero que lograron repeler a balazos. Y finalmente, prontuariados delincuentes, fueron los que cayeron. Uno de ellos fue abatido, todo esto en sur. Un atraco que terminó con la muerte de uno de los asaltantes. Los delincuentes no esperaban que sus víctimas fueran policías de inteligencia. El agente abrió fuego dejando herido a Luis Alonso Baños Estacio, de 24 años, y acabando con la vida de Jesús Enrique Tábara por fuera de 21. Su pecado ha caído, tiene un arma de fuego ahí en la mochila. Estamos tratando de ubicar al agravio, a la persona que se ha defendido del asalto. Ante la respuesta de los policías, el delincuente huye rápidamente por la calle Pedro Irigoyen, en sur. El último camino de su vida. Jesús Tábara avanzó media cuadra hasta llegar aquí, a la intersección de la calle con República de Panamá, donde finalmente murió. Esta cámara revela como el otro ampón pierde el control de la moto durante la balacera y corre hasta llegar al distrito de Zulquín. A pesar de tener dos heridas de bala en la pierna y una en el brazo. Hasta aquí llegó Luis Baños, herido de bala, a los exteriores del mercado San Felipe, donde pidió auxilio para luego ser trasladado a una clínica local. Malherido, llamó por ayuda a su conviviente, la que a bordo de un taxi, lo trasladó de emergencia a la Clínica Internacional de San Borja, donde después fue detenido por la policía. Ahora está en manos de la dirija. De su cómplice se supo que era una persona requisitoriada por tentativa de hurto agravado. En el 2019 fue detenido por tráfico ilícito de droga y tenía una denuncia por choque con daños materiales y lesiones. Una tragedia que inició cuando los policías pensaban vender un aire. No se descarta que los compradores hayan sido los mismos delincuentes que buscaban una víctima. Su objeto caído tiene un arma de fuego ahí en la mochila. Estamos tratando de ubicar a la graviola, a la persona que se ha defendido del asalto. El destino es jugo en contra. Vamos a otro tema. Les contamos que contrabandistas prefirieron prenderle fuego a su ilegal mercadería antes de que sea decomisada durante un operativo en suya. ¡Lay, déjate! Con disparos al aire. ¡Lay, déjate! ¡Entra, las balas! ¡Entra, las balas! ¡Están que venimos por acá! Un enfrentamiento entre agentes del orden y contrabandistas que atemorizó vecinos en Sillana. ¡Lay, déjate! ¡Lay, déjate! La policía perseguía a estos sujetos que fueron sorprendidos nada menos que en un almacén con los productos ingresados ilegalmente al país. Han detectado vehículos con mercadería, mercancía, productos de contrabando. Tras responder a pedradas y ya viéndose perdidos ante la intervención, los contrabandistas ejecutaron el dicho del receloso «Si no es mío, no es de nadie», procediendo a quemar el almacén. ¡Llámano, bombero! ¡Que llamen a los bomberos! ¡Ya delato! Eso ya comienza a explotar mucho material informado. Los agentes del orden acordonaron la zona para evitar una desgracia. Puede haber habido dinamitas, puede haber habido explosivos, iluminantes, ¿de qué se tratará? Pero ustedes han escuchado, ustedes han sido testigos. Así son las observaciones criminales que más prefieren quemar. Estas imágenes corresponden a algunos mototaxis que se reunían en el lugar para trasladar la mercadería ilícita. ¡Lay, déjate! ¡Entra las balas! ¡Entra las balas! ¡Están que venían hasta por acá! El siniestro consumió tres camionetas, combustibles, cigarrillos y productos de Tecnopor. Estos últimos de comercialización prohibida. La mercadería ascendería a más de 200 mil soles. El operativo no dejó intervenidos. Vamos ahora con lo anunciado. Una batalla campal entre serenos y ambulantes. Una vez dejó gravemente herida a una anciana que solamente había ido a esta zona de independencia para tomar una coma. ¡Chamo, mira! ¡Oye, oye! Han venido acá a quitarnos la mercadería y todo y miraron a una señora la reventaron la cabeza. Justos pagan por pecadores. Una anciana fue víctima en una guerra sin cuartel que tenía como protagonistas a los serenos de independencia y decenas de ambulantes. Fueron momentos de terror que desataron un terrible conflicto. Los agentes municipales con sus escudos y varas se medían contra los informales comerciantes que se defendían con panos y pies. En una confusa batalla, esta mujer de rojo quedó tendida al lado de un poste. Pero quien se llevó la peor parte fue esta anciana, una vecina quien solo llegó al cruce de la avenida Tupac Amaro y Tomás Valle para tomar una coma. Según este video, fueron los comerciantes del lugar quienes trasladaron a la mujer al hospital más cercano. Acá las señoras le están haciendo embarcar para que le lleven al Cayetano. Sin embargo, luego de recibir la atención necesaria, fue la jefa de fiscalización quien aseguraba que ellos fueron quienes socorreron a la víctima. La anciana solo recuerda el duro golpe que recibió. Ellos estaban pidiando en el negocio. ¿Quién te golpeó? ¿Quién te empujó? La guerra entre los serenos y ambulantes llegó hasta la estación Tomás Valle del Metropolitano, donde varios de los informales descargaron su furia acorralando a los fiscalizadores. Vinieron los fiscalizadores a quitarnos la mercadería. Estábamos intentando corrernos para que no nos quiten. Y de ahí empiezan las agresiones de fiscalización con los ambulantes. Desde la municipalidad del distrito aseguran que solo cumplían con hacer respetar las normas. No hemos hecho ninguna decomiso ni retiro de mercadería. Es en ese instante que los comerciantes ambulantes extranjeros que siempre están intentando invadir nuestras calles han agredido a nuestro personal de fiscalización con palos, piedras, fierro. Una guerra de nunca acabar que pudo cobrar la víctima de una inocente. Y más adelante, amigos, caen raqueteros que acababan de asaltar a unos menores de edad. Más adelante les contamos dónde ocurrieron los hechos. Pero antes, tenemos el drama de los sobrevivientes que dejó el terrible accidente en Pasamallito. Precisamente ante la alta incidencia de choques y despistes en los últimos meses, se ha visto importante cerrar esta vía temporalmente. Fue la peor tragedia registrada en el ahora llamado Pasamallito, maldito. Un accidente que ha enlutado familias y ha dejado a varios heridos que ahora claman por ayuda. ¡Ay, Dios mío! ¡No, don mío! ¡No hay adentro! Don César es uno de los afectados. Él y sus cuatro hijos están heridos. El menor de ellos, de tan solo siete años, con las dos piernas fracturadas. Este padre de familia tiene la pierna hinchada y debe usar muletas. Albañil de profesión, ahora ni siquiera puede trabajar. Esta es la iglesia Valle de Sarón, lugar de donde partió la combi, llena de fieles que se dirigían a Canta para celebrar un bautizo. Desde Jicamarca nos dirigimos hasta la entrada del Pasamallito en San Juan de Lurigancho. Aquí escuchamos opiniones encontradas de conductores respecto al cierre provisional de la vía. Que está bien, ¿no? Para que mejoren esa curva que está peligrosa. Esa bajada es muy inclinada y siempre pasa por ahí. Deben arlar, hacer mejoras, ¿no? Está mal, está muy mal eso. Tienen que averiguar, ver por qué las causas del accidente, ¿no? O sea, ver el pro y el contra, ¿no? En el camino por Pasamallito cruzamos por varias curvas cerradas que si bien es cierto están bien señalizadas, aún hay conductores que van a gran velocidad. Como ustedes pueden observar, tanto la bajada como las curvas son muy pronunciadas y la velocidad máxima por esta vía es de 30 kilómetros por hora. En la bajada vimos incluso que algunos conductores invaden la línea para el carro incontrario. Mírame, hasta invade. Mira cómo invade. En el camino vimos hasta un control policial. Los vecinos de esa zona están de acuerdo con que el serpentín se ha cerrado. Que mejor le cierren, joven, hasta que solucionen bien. Muchas muertes hay. Una tragedia que ha provocado que Emape anuncie el cierre temporal de Pasamallito desde el 14 de julio. Y les contamos ahora que enfurecidos vecinos atacaron una patrulla municipal luego que un peligroso delincuente al que habían capturado logró escapar. Es la furia popular en su máximo esplendor. Entre patadas, puñetazos y un rosario de insultos capturaron a un peligroso delincuente que acababa de robar dos celulares. Sin imaginar que se escaparía en frente de sus narices desatando la furia e indignación de todos los vecinos. Minutos antes, en manada y a bordo de sus motocicletas, este delincuente junto a sus cinco cómplices sembraron el terror en una de las calles más peligrosas de San Martín de Porres. Cuando dos mujeres que caminaban solas y desprevenidas fueron interceptadas por este grupo de fascinerosos que las acorralaron para arrebatarles dos celulares. Pensaron que se saldrían con la suya, pero cámaras de seguridad alertaron a vecinos de San Martín de Porres, quienes hartos de los robos capturaron a uno de los delincuentes y le dieron una sarta de patadas y puñetes mientras lo insultaban hasta la llegada de serenos del distrito. Lamentablemente, todo el esfuerzo de los vecinos se vio frustrado cuando en un pequeño descuido de los agentes del orden el delincuente escapó a vista y paciencia de ellos y de los moradores de la zona. A pesar de que todos intentaron seguirlo, ya era demasiado tarde. El ladrón había huido llevándose uno de los teléfonos. Ha estado lento, el carro está en agua y en minutos ha abierto la puerta el ratero, el que le habíamos atrapado a los agentes de acá y se escapó por ese pasaje de allá. Enterarse del escape desató la ira de todos los vecinos. Quienes invadidos por la desesperación empezaron a golpear la patrulla de los agentes del orden y a reclamar violentamente la actitud de los serenos. En total seis delincuentes, dos en cada moto. Y uno de ellos le llegó a quitar el celular a la señora. Son escenas de terror que se repiten una y otra vez en Lima Norte. Bandas delictivas que han tomado las calles del distrito y que lamentablemente siguen delinquiendo con total impunidad. Y mientras tanto fueron capturados unos raqueteros que poco antes habían asaltado a unos menores de edad en comas. Es el preciso instante en que dos fascinerosos conocidos como los malandros de Lima Norte planeaban su siguiente robo. Arrebatar sin piedad y con un arma de fuego la herramienta de estudios de dos menores de edad en las calles de comas. Eran las tres de la tarde cuando este par de ladrones caminaban nerviosos y mirando a todos lados por la avenida Carabahillo con el objetivo de acercarse a sus siguientes víctimas. Dos desafortunados jovencitos a quienes arrinconaron y amenazaron con una pistola en mano para quitarle sus celulares en menos de un minuto. Luego de llevarse el botín regresaron por donde vinieron con la misma actitud. Vigilando que nadie los descubra y observando a sus víctimas quienes se quedaron en shock a causa del miedo. Jamás imaginaron que sus movimientos quedarían registrados en las cámaras de seguridad del distrito que rápidamente alertaron a la policía y lograron su captura. Fueron tan astutos que lanzaron la pistola con la que amenazaron a los menores en un jardín aledaño al lugar de los hechos. Aparentemente práctica. Ellos operaban de manera indistinta. Veían a su potencial víctima que estaba distraído o estaba de repente subiendo a un vehículo y lo abordaban o lo amenazaban con el arma de fuego. Estos fascinerosos intentaron negarlo todo pero las pruebas de su delito los delataron. Se trata de Jorge Chegaray Miró de 24 años y de Erickson Pérez Jiménez de 23 años. Ambos conocidos en el mundo de Lampa como Servando y Florentino respectivamente. Que la fiscalía, por favor, no los suelte. Esta vez, gracias a Dios, a mis hijos no les pasó nada. Pero yo he visto que a otros sí los mataron. Mis hijos porque entregaron sus celulares. Estos fascinerosos que se aprovechaban del descuido de inocentes adolescentes fueron trasladados a la comisaría de universitaria donde permanecerán detenidos hasta que el Ministerio Público inicie acciones. Amigos, más adelante conozca a los alcaldes convertidos en los reyes del TikTok. No se lo puede perder, pero antes tenemos a Jason Sánchez en el Deportivo. Amigos, seguimos aquí en ATV Noticias y nos vamos con esta simpática nota. El TikTok se ha convertido sin duda en la red social preferida de algunos alcaldes quienes graban divertidos videos para difundir su labor al mando de sus distritos. Tiene 48 años, nació en Cajamarca y es abogado. Asegura que donde pone el ojo pone en la barra. Así es como arranca el trabajo en campo del alcalde Ulises Villegas. ¡Vamos! ¡Vamos, Sofía! Acompañamos a Ulises Villegas que tiene 130 mil seguidores en TikTok a recorrer comas. La primera parada fue en el mercado Unicam Chile. Están respetando la línea, están completamente uniformados, cada uno de ellos. ¡Damos el bolsillo de las caceritas! ¡De las caceritas! ¿Qué? Que no le roben su peso. Por eso salimos con esto. A ver, vamos a pesar. ¡A ver qué peso, Sofía! ¿Qué marca? 500, medio kilo, tal como establece acá. ¡Ey, ese camioneta! ¿Por qué no sales? ¡Ey, por dónde te vas! Toman la vía como un paradero y tienen amenazado a las personas que trabajan dentro del mercado. Denuncia que sus acciones en los primeros seis meses de su gestión lo han llevado a recibir amenazas de muerte por erradicar prostíbulos, ambulantes y al transporte formal. Somos la envidia de todo el distrito de Lima por la gran gestión de nuestro alcalde Franco Vidal. No prostitución, no delincuencia, no informalidad. Al otro lado de Lima está Franco Vidal Morales, alcalde de Ate y también abogado. Con apenas 28 años, ostenta el cargo en el tercer distrito más grande de la capital. Su cercanía con sus vecinos lo ha llevado a ganar más de 195 mil seguidores en la misma red social. ¿Sabe cuál es lo que falta de este doctor? Vigilancia. De noche duermen ahí, palomías dentro y ahí duermen. Afirma que su objetivo es acabar con la delincuencia y la informalidad. Esta zona es la zona más peligrosa de Tevitarte. Ha sido, de verdad, un gran problema. Pero en mi gestión se termina. Aquí en Ceres Medios vamos a instalar por primera vez una caseta de serenazgo de manera permanente. Fui etera, vendo, señorita, de día a día. ¿De qué vamos a vivir nosotros? De eso no más vivimos. Apagar la luz, el agua. Ya no alcanza la plata, madrecita. Nos perjudica bastante porque, como usted puede ver, son unas latas que agudizan este comercio informal y también, pues, que haya prostitución, ¿no? Pero si hay algo que más resaltan en el joven alcalde, es su gusto por el deporte. Y mira, este es el marco lindo, espectáculo de chicos que van a ser futuros futbolistas de Tevitarte. Dos alcaldes han encontrado en el TikTok la mejor manera de comunicar sus obras a la población. Amigos, por esta información nos vamos a una pausa comercial. No se muevan, ya volvemos. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa. Paco Bazán los espera conmigo. Hasta mañana, 11 en punto de la noche. Que descansen. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!